Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. Hoy vamos a explicar detalladamente cómo descargar e instalar la última versión de iOS 18 en tu iPhone XR, iPhone 11 o iPhone 13. Estamos aquí para informarte sobre las nuevas funciones de la actualización, ya sea por emoción o curiosidad. Vamos a sumergirnos. Es fundamental hacer una copia de seguridad de tus datos antes de actualizar. Es fundamental para proteger tu información en caso de problemas durante la actualización. Tienes dos maneras de hacerlo. Primero, usando iCloud. Ve a tus ajustes, toca tu nombre en la parte superior y luego selecciona una nube. Hacer copia de seguridad ahora. O si lo prefieres, puedes conectar tu iPhone a tu computadora y usar Finder o iTunes. Simplemente conecta tu teléfono, abre Finder o iTunes, selecciona tu dispositivo y haz clic en Hacer copia de seguridad ahora. Sencillo, ¿verdad? A continuación, asegúrate de estar conectado a una red Wi-Fi estable y de que tu iPhone esté cargado al menos al 50% o conectado a una fuente de energía. Verifica que tu almacenamiento tenga al menos 10 giga de espacio libre disponible. Si falta espacio, elimina aplicaciones o medios. Asegúrate de que los preparativos estén listos antes de iniciar la actualización. Abre la configuración y accede a la sección de actualizaciones de software. Si iOS 18 está disponible, verás una opción para actualizar ahora. Adelante, tócalo. Ingresa el código de acceso y acepta los términos y condiciones. La descarga puede tardar dependiendo de la velocidad de tu Internet. Una vez que se descargue, tu teléfono te preguntará si deseas instalarlo de inmediato o más tarde. Ahora tu iPhone se reiniciará y comenzará el proceso de actualización. Verás el logo de Apple y una barra de progreso. No te preocupes si se tarda un poco. Es totalmente normal. El iPhone se reiniciará al finalizar la actualización. Después de eso, estarás listo para explorar las nuevas funciones en iOS 18. El proceso de instalación puede ser más lento en dispositivos antiguos como el iPhone XR y el iPhone 11 por limitaciones de hardware. Por favor, sea paciente mientras se completa la actualización. Si buscas una actualización más eficiente o enfrentas problemas, puedes utilizar Reboot para realizarla. Reboot es una herramienta poderosa diseñada para resolver diversos problemas de iOS y permitirte actualizar tu teléfono en menos de 10 minutos. Proporcionaré un enlace en la descripción debajo del video para que lo pruebes. Descarga e instala Reboot en tu PC. Conecta tu iPhone y elige la opción de actualización de iOS. Reboot detectará automáticamente y presentará la última versión de iOS 18 y otras versiones para que elijas. Después de la actualización, tu iPhone puede ir lento, particularmente si se trata de modelos antiguos como el iPhone XR o 11. Es probable que al principio haya un retraso o rendimiento lento. Resuelve errores cerrando la aplicación, reiniciando el dispositivo o limpiando almacenamiento. Si no estás satisfecho tras actualizar, puedes usar Reboot para regresar. El proceso es rápido y suele tardar aproximadamente 10 minutos en restaurar tu teléfono. Así que eso es todo por el video de hoy. Si tienes alguna pregunta o encuentras problemas, no dudes en dejar un comentario abajo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.